Vamos a tomar lectura de la Palabra del Señor. Primer Libro de Reyes, capítulo 21, versículo 25. Gloria al Señor. Las visitas, los amigos, bienvenidos. Gloria al Señor. Primer Libro de Reyes, capítulo 21, versículo 25. Dice la Biblia, A la verdad ninguno fue como Acá, que se vendió para hacerlo malo ante los ojos de Jehová, porque de saber su mujer lo incitaba. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar. Levanten sus manos, oremos, Señor de la gloria. Ese nombre precioso de Jesucristo, lo invocamos en esta noche, en este lugar. Señor, para que se manifieste su poder y su misericordia, para que use mi vida con la unción de su Espíritu Santo, Señor, para que a través de mi vida, Señor, la Palabra de Dios corra y se glorifique en los corazones de todos los oyentes. Hay un grupo de amigos en esta noche, Señor, necesitado de que obres en sus vidas, Señor, de que trates en ellos, Señor, de que toques sus corazones, Padre Celestial, y de que en esta noche les hagas un llamado definitivo a la salvación de sus almas, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Grite, Gloria a Dios. Grite, Gloria a Dios. Siéntese, tenga la amabilidad. Bien, hermanos, el tema que quiero predicar en esta noche tiene un título y se titula aunque el hombre esté decidido a perderse, Dios está empeñado en salvarlo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Denle una alabanza a Dios. Gloria a Dios. La vida es una bendición muy grande. ¿Qué ha sido o no? Estar vivos hoy es virtud, gracia divina. Es una bendición muy grande estar vivos esta noche. Gloria a Dios. Y cada día de la vida, hermanos, hay que tomar decisiones. Tienen nuevas oportunidades. Y uno va gastando la vida todos los días. ¿Qué día estábamos celebrando el cumpleaños de un hermano? Y él decía acostumbramos a decir un año más de vida. Pero es al contrario. Es un año menos de vida. Porque la vida se va gastando. Uno va gastando la vida diariamente. Y uno decide gastar la vida de dos maneras. Uno puede gastar la vida preparándose para ir al cielo. O uno puede gastar la vida desperdiciándola en el pecado para ir al infierno. Así de sencillo. ¿Cómo saberlo? ¿De qué forma estamos gastando nuestra vida? Es simple. Las acciones, el comportamiento que uno tiene es como una vitrina. La vida suya y la vida mía es como una vitrina. y nuestro comportamiento es lo que se exhibe en esa vitrina. Y lo que uno pone en esa vitrina da a entender uno para dónde quiere ir. Si quiere ir al cielo en esa vitrina se exhiben cosas buenas. Si quiere ir al infierno en esa vitrina se exhiben cosas malas. Hay gente, hermanos, que se está esforzando. Hay gente que se está dedicando en su día a día con gran esfuerzo porque tiene un compromiso con su alma y tiene un anhelo, tiene una ilusión, tiene unas ganas de estar en la presencia de Dios por toda la eternidad y por eso ha tomado la decisión de vivir una vida agradable al Señor. Pero hay gente que con su novedad su comportamiento y sus acciones eso da a entender que están viviendo para perderse, que están viviendo para condenarse, que están viviendo para ir al infierno. El texto que leímos ahora habla de un rey. Ese rey se llamó el rey Acá. aproximadamente 22 años fue rey en Israel y durante todos los días de su reinado se dedicó a hacerlo malo ante los ojos de Dios. Todos los días de la vida de este hombre se dedicó a desobedecer a Dios, a ir en contravía de Dios, a oponerse a Dios, a desagradar a Dios, a desobedecer a Dios. Pero ¿sabe que hay algo que a mí me llama la atención? y por eso leí ese texto esta noche. A la verdad ninguno fue como Acá que se vendió para hacerlo malo ante los ojos de Jehová porque Exabel, su mujer, lo incitaba. ¿Sabe, hermanos, qué me impresiona? Que aunque no hubo nadie como este hombre decidido a hacerlo malo y a pecar contra Dios me impresiona el inmenso amor de este Dios que nosotros tenemos aquí en esta noche en este lugar hermanos que a pesar del comportamiento perverso de este hombre no hubo día en que Dios no estuviera intentando salvarle porque aunque el hombre esté empeñado en perderse Dios está empeñado en salvarlo gloria al nombre del Señor déle la gloria a Dios déle ese aplauso fuerte porque Dios se lo agradece gloria al nombre de Jesús gloria al nombre de Jesús gloria al nombre de Jesús gloria al nombre permitió en su reinado que en el pueblo de Israel que era un pueblo santo apartado para Dios que adoraban a Dios servían a Dios amaban a Dios obedecían a Dios pero el Rey su Rey puso a todo el pueblo a rendirle culto a los dioses paganos a Baal y a Zera destruyó todos los lugares de adoración al Dios vivo impidió con pena de muerte invocar el nombre del Señor mató a los profetas a los sacerdotes de Dios era tan malo este hombre tan perverso que no le importó quitarle la vida a un hombre justo bueno llamado la voz el Rey estaba viviendo en palacios de marfil palacios hermosos terminados en oro pero se enamoró de la finca de un hombre pobre y le propuso que se la venda y este dijo no la vendo porque es herencia de mis padres y entonces lo mató para adueñarse de ese lugar un hombre perverso un hombre cuyo comportamiento hermanos da a entender que no le interesa nada de lo de Dios no está interesado en ser amigo de Dios no está interesado en agradar a Dios no está interesado en servirle a Dios no está interesado en honrar a Dios sin embargo sin embargo Dios le ama y Dios le quiere salvar gloria al nombre del Señor 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 ¿saben que yo me pongo a pensar a veces y me da ganas de llorar cuando pienso y medito en el inmensurable amor de Dios porque el amor de Dios va más allá del entendimiento del hombre más allá de lo que podemos razonar nosotros la Biblia declara en un pasaje muy bonito en Romanos capítulo 5 verso 7 dice ciertamente apenas morirá alguno por el justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros aleluya gloria al nombre de Jesús quien muere por un ladrón nadie quien muere por un violador nadie quien muere por un sicario nadie quien muere por un secuestrador nadie quien muere por una mujer que vende su cuerpo y se dedica a los oficios sexuales y quien muere por ella nadie pero este Dios maravilloso que nosotros amamos porque vale la pena amarle vale la pena servirle vale la pena darle honor y gloria a su nombre porque este Dios maravilloso nos amó a nosotros cuando aún nuestra familia nos aborreció por causa del pecado por causa de la maldad muchos nos voltearon la espalda muchos dijeron no ese no vale nada a ese no se le acerque porque lo puede contaminar pero el Dios maravilloso que en esta iglesia predicamos no escatimó nada sino que metió su mano en el fango porrido del pecado y del mundo y nos extrajo de allá y nos dio una nueva oportunidad de vida aleluya dele la gloria a Dios 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 cuán grande es este Dios gloria al nombre del Señor gloria al nombre del Señor sabe que cuando uno se detiene y observa hermanos cada uno de nosotros es un caso particular y hay casos más difíciles que otros llega al hospital un enfermo hermanos y le recetan unas pasticas y lo mandan a su casa a casar o a guardar reposo pero de cuando en cuando vienen al hospital médico con casos enfermos con casos complejos y se requiere hermanos de hacer una consulta médica una consulta médica porque este caso no está tan fácil este caso está difícil no solamente hay que tomar en cuenta la palabra de un médico sino que hay que hacer una junta médica y al final de cuentas le dicen al paciente usted es un caso perdido no hay nada que la medicina pueda hacer por usted para salvarle la vida así hay casos en la vida común hay casos que no están tan complejos pero hay casos muy difíciles hay casos que muchos dicen es un caso perdido hay gente hermanos que de solo verla a la cara a uno le da miedo porque el rostro de la maldad proyecta allí en sus ojos la maldad hay gente que tiene tanta maldad que en el rostro se le proyecta la maldad y uno no tiene ni el valor de quedarle mirando a la cara porque es tan malo que la mirada es tan perversa que el rostro es tan perverso que la gente tiene que agachar el rostro hay gente que usted no se la quiere encontrar por ahí en la acera ese que viene por ahí en la acera que miedo ese es el que roba ese es el que hace esto ese es el que hace lo otro y uno quisiera como pasarse al otro lado del andén no quiere encontrárselo de frente a frente y como que quisiera uno salir corriendo y pasarse al otro lado pero sabe que el Señor nuestro Dios no le tiene miedo a los casos difíciles porque para Dios no hay caso perdido para Dios no hay caso complejo que no tenga solución porque en Dios toda vida tiene solución cuando él pensó en dejar un evangelio para que lo predicáramos estaba pensando en todos los seres humanos y a todos los seres humanos los quiere incluir en su misericordia en su gracia y salvarlos y darle una nueva expectativa de vida porque así es mi Dios tan grande y sublime que todo lo que él quiere lo hace arriba en el cielo en la tierra y en todo lugar porque él es Dios y no hay más déselo fuerte déselo fuerte déselo merece aleluya estaba predicando hermano en orito en un programa evangelístico y el primer día llegó una al culto y se sentó y desde que comencé a predicar comenzó a llorar y le invité insistentemente a entregarle la vida al Señor y no al segundo culto también llegó al culto y se sentó allí y comencé a predicar y ya lloraba y lloraba y cuando terminó el culto dijo hermano yo quisiera entregarle la vida a Dios pero es que no puedo y yo le dije ¿por qué no puedes? dijo ¿por qué que tengo tantas cosas en mi corazón que yo creo que Dios no me puede perdonar? yo he hecho tantas cosas malas que yo creo que no hay nada que Dios pueda hacer por mí y le dije yo vea mujer no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar la fe contra el Espíritu Santo pero eso se le cuenta al que está en Cristo porque antes de Cristo uno puede blasfemar por ignorancia porque no conoce las cosas de Dios ¿cuál es tu causa imposible? ¿cuál es tu caso complejo? ¿cuál es tu situación? yo no la sé pero Dios la sabe y lo bonito es que él tiene la solución para su problema y lo bonito es que él tiene una salida una puerta de escape el diablo le dice no usted no tiene salida lo único que usted tiene es que colgarse a una viga de la casa amárrese con una huasca y cuélguese mátese o come veneno eso le dice el diablo pero sabe que le dice Cristo no Señor aún hay esperanza para ti esta noche es una noche de esperanza esta noche es una noche de salvación esta noche es una noche de vida eterna gloria al nombre del Señor Jesús sabe que dijo esa muchacha dijo cuando era una señorita me enamoré de un joven y me dejé seducir y de ese amor y adolescente que en el barato y mi familia una familia muy estricta y el joven un muchacho muy joven inexperto y apenas le dije que estaba en el barato me dejó solo y con el temor de enfrentar la vida caí en manos de una mala mujer que me aconsejó y me dijo eso no es problema amor y yo lo aborté dijo mi bebé lo aborté y pasaron unos años y ya estaba más grande y me enamoré de nuevo un joven me hizo unas propuestas muy bonitas y me sedujo de nuevo y caí en la red de nuevo y volví a quedar en el barato y cuando quedé en el barato de nuevo el muchacho salió y se fue que él no tenía nada que ver y yo ya conocía el también acudía al mismo procedimiento y amó a usted después conocí a un hombre mayor y pensé que ese hombre mayor era más serio más responsable con la vida y me entregué perdidamente a él y cuando quedé en el barato de nuevo él mismo me dijo vamos para que le saquen pastor dijo y desde ahí me da vergüenza decirle cuántas veces he abortado y tengo mi conciencia empañada a veces sueño y tengo pesadillas y veo los petos como llorando como reclamándome y no tengo sosiego no tengo paz no tengo tranquilidad y eso no es todo ahora tengo una relación seria llevamos ya tres años vamos para cuatro años con este hombre y este hombre quiere hacer una vida conmigo y dice que él quiere que le dé hijos que él quiere que yo sea su mujer su esposa pero ¿sabe cuál es el problema pastor? que he tenido ya dos embarazos y se me viene no puedo contener a la criatura en mi diente se me viene y yo creo que esto es un castigo de Dios yo creo que yo no tengo perdón de Dios yo creo que lo que yo he hecho es demasiado malo y demasiado grande que Dios no me puede perdonar si me viene mujer si tú le rindes tu corazón a Dios y le entregas tu vida y haces un pacto con Dios comprometiendo tu ser tu mente tu corazón le dice Señor perdóname Dios yo no quiero volver a hacerlo Señor yo te entrego mi vida y quiero tener una vida nueva una vida diferente Señor Dios te perdona porque su gracia es grande y su misericordia es un lío y sabe de que me gozo de que me gozo de que esta semana estuve predicando en orito y ya me había olvidado yo de esa mujer pero cuando terminó el cuerpo estaba allí a la puerta estaba vestida como una mujer cristiana y tenía un semblante nuevo en su rostro y me esperó y me saludó y me dijo pastor si ella fue como es que mi Dios es bueno es que mi Dios es bueno es que mi Dios es bueno de esa alabanza a él de esa alabanza a él de ese aplauso a él déselo fuerte gloria al nombre de Jesús gloria al nombre de Jesús gloria al nombre de Jesús aquí no estamos porque hayamos sido lo mejor del pueblo créanme que no no éramos los más destacados algunos de pronto tenían algo de bien pero no no todos la verdad es que la mayoría de nosotros nos rescató Cristo de lo bien y de lo menospreciable del mundo y allá nos rescató el Señor para honra alabanza y gloria de su nombre santo ¿sabe que hace unos 20 días hermanos atrás estuvimos en una gira al Amazonas unos 12 o 13 días una gira al Amazonas solo la Amazonas ya es otra cosa una inmensidad hermanos de selva usted encuentra una chocita cada hora o cada hora y media navegando por ese inmenso y tiene tiempo uno para hablar íbamos una delegación hermanos de 5 5 pastores a bordo de una pequeña embarcación le pusimos un techo de costal y nos metimos ahí debajo hermanos íbamos conversando entre una y otra cosa y comenzamos a hablar entre nosotros y a contar la forma como Cristo rescató nuestra vida en que andábamos quienes éramos y se nos aguaban los ojos hermanos de verdad la misericordia de Dios también gloria a Dios decía uno de los compañeros decía hermanos a mi el diablo me tenía cautivo había vivido un espíritu de muerte decía él el primero que maté lo hice cuando tenía 12 años era un niño y a esa edad tan pequeña que había se había manchado sus manos con sangre y de ahí para adelante hasta el día en que se encontró un predicador del evangelio y ese predicador del evangelio comenzó a incomodarle porque tenía una pandilla y hacía lo malo y comenzó a predicarles allá donde tenían la concentración de su pandilla y comenzaron a confabularse de matar al predicador y cuando estaba empeñado en matar al predicador este Cristo bendito que saca la cara por sus hijos se interpuso en su camino y lo rescató de la miseria del pecado y lo hizo un hombre nuevo porque Cristo el Señor es grande en amor y en misericordia y Cristo tiene un propósito y el propósito de Dios es rescatar al hombre perdido gloria al nombre de Jesús una señora le invitaba al culto y sabe que dijo esa señora pastor no voy a volver a su iglesia no vuelvo a su iglesia nunca más voy a volver a su iglesia yo le dije ¿por qué? es que su iglesia es una iglesia llena de gente mala se sube a cantar un himno y dice yo era esto yo era aquello se sube el otro a cantar un coro y dice yo era esto y yo era aquello se sube el predicador y dice yo era esto y yo era aquello y yo no soy así de mala yo si tengo yo hago cosas malas pero no tan malas como lo que dicen esos que suen allá de verdad que no me conviene a mi ir más a esa iglesia porque esa iglesia está llena de gente mala pero sabe que le dije yo señora haga un punto allí un momentico no se confunda no se equivoque porque una cosa es lo que es el hombre antes de Cristo y otra cosa es lo que es el hombre después de Cristo lo que somos ahora somos por la gracia del Señor porque el Señor se involucró a tal punto en nuestra vida que nos cambió la vida desordenada y vacía en la que estábamos viviendo y nos dio una vida nueva una vida proyectada una vida mejor este es el Cristo de la gloria que nosotros predicamos aleluya el Cristo que puede cambiar el destino del hombre el Cristo que puede hacer de una persona mala una persona buena gloria al nombre de Jesús severante Dios que tenemos nosotros que mucho Dios que tenemos nosotros lo único que esperaban era que llegara la mala noticia que dijera no hayan a recoger lo que está muerto en una cuneta pero ¿saben cuan pueblo es el Señor? que vale la pena servirle a Dios vale la pena servirle a Dios con ese amor tan grande de Dios solamente una persona falta de entendimiento oiga bien solo una falta de entendimiento puede voltearle la espalda a un Dios tan bueno como este porque una persona con una luz de 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 razonamiento una persona que tenga un destello de razonamiento no le voltea la espalda a un Dios tan bueno como el Dios nuestro vea el rey acá todos los días de su vida se vendió a hacer lo malo y el último día cuando lo iba a alcanzar la muerte el Señor quiso salvarle la vida se puso a pelear una batalla que no le convenía pelear con un reino que no le convenía meterse en ese momento y el profeta el siervo de Dios le habló y le dijo que no fuera la guerra porque había visto a Israel disperso como vean que no tiene pastrón pero el rey decidió voltearle la espalda a Dios y se metió a la guerra disfrazado de soldado raso se quitó las vestiduras del rey y se puso vestiduras de soldado raso y se metió a la guerra queriendo salir de adelante de adelante y del otro bando del otro ejército un soldado raso seguro era el primer combate que iba a pelear y a la deriva tomó un arco y empezó una flecha y la lanzó a la deriva y surcó el aire de la flecha y se incrustó en el corazón del rey y murió en medio del combate y los perros vinieron y la dieron su sangre porque le volteó la espalda a Dios porque hermanos Dios a Dios no hay que voltearle la espalda a Dios hay que agarrarle la mano hay que hay que escudarse bajo su sombra bajo su misericordia bajo su gracia si uno le voltea la espalda a Dios ya no queda más que Dios pueda hacer por el hombre si uno le dice no a Dios al único que lo ama a uno cuando no vale un peso ya no hay nada más que Dios pueda hacer por uno por eso en esta noche llamó a un entendido un hombre una mujer inteligente en esta noche que se levante de esa silla en el nombre de Jesús y que venga a este altar y le entregue su vida a Dios un entendido que en esta noche se levante de su lugar y venga a este altar yo no estoy juzgando tu vida porque a juzgar o menos me mandó Cristo yo te estoy diciendo que Dios tiene amor y misericordia para salvarte esta noche para rescatarte esta noche así que en esta noche voy a orar por alguien ¿cuántos hermanos quieren orar por alguien? ¿cuántos hermanos quieren orar por alguien? que le va a entregar la vida a Dios esta noche estén en sus pies de los amigos que están aquí en esta noche observo que hay algunas amigas en la parte de allá de los amigos que hay aquí en esta noche ¿cuántos entienden que Dios les ama y les quiere salvar? levanten la mano ustedes entienden que Dios les ama y les quiere salvar las amigas que están allá atrás ¿alcáncate a percibir que Dios les ama y les quiere salvar? ¿si o no? ¿qué dicen? la pregunta es ¿cuántos de ustedes se quieren dejar salvar de Dios? ¿quién no? aquí está la tarde vengan en el nombre de Jesús Dios les bendiga Dios les bendiga díganle Señor yo me dejo salvar esta noche díganle Señor ahí ¿quién más? esta mujer es una valiente de Jesucristo y Dios la va a ayudar vean yo le aseguro le aseguro que en el momento que uno pasa este altar y dobla sus rodillas y le dice Señor te entrego mi vida en ese momento la vida de uno cambia se lo aseguro porque a mí me pasó a mí me pasó el día que vine al altar y le puse las rodillas allí al Señor y le dije Señor cambia mi vida ese día ocurrió milagro en mi vida Dios hizo de mí un feo hombre ¿quién otro? ¿hay otro amigo que le quiere entregar la vida a Dios esta noche? si no hay o no otra mujer que quiere entregarle la vida a Dios esta noche vamos a orar por esa mujer en el nombre de Jesús esté en sus pies hermano Señor de la gloria dígale Señor yo te doy gracias dígale Señor quizás usted alcance a recordar en esta noche cuán bueno ha sido Dios en su vida yo le digo en esta noche hermano allá en el mundo no va a encontrar el amor de Dios allá en el mundo no va a encontrar la felicidad que Dios le da Dios cambió tu vida yo quisiera que alguien en esta noche algún hermano que esté pasando un momento difícil en su vida y quiera venir a este altar y decirle Señor renuévame las fuerzas porque yo siento que no puedo seguir que me falta el ánimo en esta noche yo le invito venga a este altar y dígale Señor dame más fuerzas lléname de poder Señor porque yo quiero vencer Señor bendito de la gloria cuán bueno es el Señor quizás en su rostro comienza a correr una lágrima porque recuerda tan grande amor y tan grande misericordia miren esta noche usted puede adorarle a Dios usted puede exaltarle a Él usted puede decirle santo 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 cuánto te agradezco Señor Dios todo poderoso y eterno santo es su nombre Señor santo es su nombre Señor suscríbete santo en su rostro santo en su rostro santo en su rostro ya pero noattered que Dios projece las luces no ofres que otros que sea ágil santo en su rostro o tyle santo en su rostro monta santo en su rostro o lago